Cuando tú quieras Yo ni esperar el trago de cortesía Que siempre venía Era mi filosofía Hasta que un promotor Según él me hizo un favor De grabarme un disco Y me estió la inspiración En una computadora De aquel fuego de libertad El refrigerador Me compré unos cuantos amigos Una novia y un perro Los amigos y la novia se fueron Solo me quedó el perro Que no tiene perjuicio Y me aceptan como soy Por eso vine a este bar Y aquí me pagan 10 mil pesos la hora Tengo un cuarto sin un balcón Y hasta una chica que me adora Y es tanta mi fe Que aunque no tengo jardín Ya compré una podadora Y es tanta mi fe Que aunque no tengo jardín Ya compré una podadora Y es tanta mi fe Ya compré una podadora Y es tanta mi fe Y es tanta mi fe Gracias.